¿Qué es LipoBlue? LipoBlue es un suplemento dietario que estimula la pérdida de peso en hombres y mujeres de 4 a 6 kilos por mes sin dieta y sin ejercicio. Si se tiene una actividad física y hábitos alimenticios adecuados, se potencializa el efecto del producto. LipoBlue es 100% natural y su componente activo es la forscolina. Beneficios. LipoBlue actúa desde el primer día quemando entre un 60% a un 80% el exceso de grasa, obteniendo resultados en tu salud y en tu cuerpo. ¿Cómo funciona LipoBlue y su componente la forscolina? La forscolina funciona estimulando el proceso de descomposición de grasas conocido como lipólisis o lipogenesis, que es el proceso de deposición de grasas en el cuerpo. Estos son controlados en el páncreas a través de secreciones de varias hormonas. LipoBlue y sus componentes activos. Extracto de naranjo amargo. Su objetivo es estimular la pérdida de peso, mejorar la forma física reafirmando la masa muscular y genera el aumento de aminoácidos. Garcinia. Su objetivo es reducir la acumulación de grasa en el tejido diposo, y ayuda a suprimir el apetito de forma natural. Extracto de mango africano. Su objetivo es aumentar el metabolismo de forma natural y actúa como supresor de ansiedad y apetito. ¿Cómo es su método de uso y recomendaciones? 1. Consumir una cápsula diaria por 30 días 15 minutos antes del desayuno. 2. Tener una alimentación balanceada. 3. Consumir personas de 18 a 60 años. 4. Contraindicaciones. No lo deben consumir personas hipertensas, periodo de lactancia y embarazadas. Transforma tu cuerpo. Suprime el apetito e inhibe la ansiedad, ayudando a desarrollar hábitos alimenticios equilibrados. Aumenta los niveles de energía y eleva el índice metabólico para ayudar al cuerpo a quemar más calorías. Estimula el organismo a eliminar los excesos de toxinas para un cuerpo con mejor definición. Pide tu Lipoblu al WhatsApp. 317-806-4099. Domicilio y envío gratis en toda Colombia por envía, servía entrega, interrapidísimo y tax central. Lipoblu 100% original, en empaque antifraude. En la ciudad de Cali es pago contra entrega. La ciudad de Cali es un poco más grande. Sincronización Andrea Oroz. En la ciudad de Cali es muy grande.